Ya llegó, ya llegó, llegó el sabor Báilalo, báilalo, báilalo Porque nuestro público lo merece Con amor Allá para Alexandra Y estación para Carril Suena el amor Ahí está Juan Pérez Y René González Tiene pa'l cara Salí chupón Llegó el sabor Ritmo salvaje El maligno A mi gente bonita Allá por la colonia de las Américas En el Y las fieras No te sepies Ya para mi compadre Ernesto La Chocha Con el sabor Con el sabor Con el sabor Enelcio Para la raza Por la 20 de noviembre Ya lo baila Y que no se queden los muchachitos Y para la customer Y para el sabor Ahí vamos avanzando con el dedo de plata Con el destino y el sabor de chapa negra Oye, hoy, báil en lo bonito Y toda la República Mexicana Y la Unión Americana Y la Unión Americana Y la Unión Americana Y la Unión Americana Corazón, el amor yo te he dado Todo tuyo es mi gran corazón La ternura por ti me ha llegado Ay, qué lindo eres mi corazón Eres sangre que corre en mi venas Esa negra salvaje de esconda Esa mi chica negra y vainera Corazón de mi vida y virtud Y el amor yo te he dado Y león Y el amor yo te he dado Corazón, el amor bien tenado, todo tuyo es mi gran corazón La ternura por ti me ha llegado, ay que lindo eres mi corazón Eres sangre que corre en mis venas, esa negra salvaje eres tú Esa mi chica alegre y bailera, corazón de mi vida y virtud Yo le canto a mi negra bonita, y le toco con ritmo y sabor Porque cuando ella baila en la pista, vuelve a quien la igual es, sí señor Yo le canto a mi negra bonita, y le toco con ritmo y sabor Porque cuando ella baila en la pista, vuelve a quien la igual es, sí señor Y más vale que lo crean, maestro, solo hay uno, los alumnos de nuestra Muchas gracias, ritmo salvaje Y la huevo en cánete Yo le canto a mi negra bonita, y le toco con ritmo y sabor Porque cuando ella baila en la pista, vuelve a quien la igual es, sí señor Yo le canto a mi negra bonita, y le toco con ritmo y sabor Porque cuando ella baila en la pista, vuelve a quien la igual es, sí señor Yo le canto a mi negra bonita, y le toco con ritmo y sabor Porque cuando ella baila en la pista, vuelve a quien la igual es, sí señor Yo le canto a mi negra bonita, y le toco con ritmo y sabor Porque cuando ella baila en la pista, vuelve a quien la igual es, sí señor Yo le canto a mi nena bonita Y le toco con ritmo y sabor ¡Hey! Y nuevamente lleva el sabor Ritmo salvaje ¡Sap! 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 ¡Hey! ¡Rit! ¡Ajá! Voy a hacerte un regalito esta noche Para llevarte a pasear Y te llevaré a Tampico, cariño Para poder platicar Voy a hacerte un regalito esta noche Para llevarte a pasear Y te llevaré a Tampico, cariño Para poder platicar ¡Hey! ¡Hey! Bienvenido Enrique Olvera Tintán ¡Sap! 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 Ya estamos de Rey Nuevo León ¡Sap! 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 ¡ Y te llevaré a Tampico, cariño, para poder platicar Voy a hacerte un regalito esta noche para llevarte a pasear Y te llevaré a Tampico, cariño, para poder platicar Voy a hacerte un regalito esta noche para llevarte a pasear Y te llevaré a Tampico, cariño, para poder platicar Voy a hacerte un regalito esta noche para llevarte a pasear Y te llevaré a Tampico, cariño, para poder platicar Voy a hacerte un regalito esta noche para llevarte a pasear Y te llevaré a Tampico, cariño, para poder platicar Voy a hacerte un regalito esta noche para llevarte a pasear Y te llevaré a Tampico, cariño, para poder platicar Voy a hacerte un regalito esta noche para llevarte a pasear Y te llevaré también con cariño Qué bonito amor, que sin darme cuenta de tu cariño se me alejó Qué bonito amor, hoy está sufriendo en el olvido mi corazón Pero qué dolor, cuando te alejaste sin tu cariño todo se acabó Si ya me olvidaste, no, no Nunca pienses que sin tu amor moriré de pena el adiós Moriré de pena este adiós Que te vaya bien mal amor, nunca pienses que sin tu amor Moriré de pena el adiós, moriré de pena este adiós Qué bonito amor, cuando te alejaste todavía lloraste la separación Qué bonito amor, hoy está sufriendo en el olvido mi corazón Pero qué dolor, cuando te alejaste sin tu cariño todo se acabó Si ya me olvidaste, no, no Nunca pienses que sin tu amor moriré de pena el adiós Moriré de pena este adiós Que te vaya bien mal amor, nunca pienses que sin tu amor moriré de pena el adiós Moriré de pena este adiós Aún sigo recordando los momentos tan felices que pasamos juntos Hoy que estoy solo, en la penumbra de las noches siento tu presencia Aún respiro tu aroma de mujer y en sucio estoy esperando tu regreso Si ya me olvidaste, no, no Nunca pienses que sin tu amor moriré de pena el adiós Moriré de pena este adiós Que te vaya bien mal amor, nunca pienses que sin tu amor moriré de pena el adiós Moriré de pena este adiós Con mi sombra en la mano y el compás de los teclados vamos todos a bailar También se quedó sentado, formaremos tu relanco, todos vamos a gozar Llegó el grupo Serpa Negra y Fidencio Villanueva y empezaron a tocar Alegre estaba la fiesta y agarrados de la mano nos fuimos a charanguear Bailamos, gozamos, contentos seguimos sin parar 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 Bailamos, gozamos, gozamos, contentos seguimos sin parar Y ahora si muchachos, la fiesta continúa Con el ritmo salvaje Selva, Micra Así, así, así un poquitito Mueve chiquita, mueve la cadera Todo el mundo de fiesta Música Bailamos, gozamos, contentos, seguimos sin parar 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 Música Música Junto a ti disfrute de la vida Solo soy moneda sin valor Sabes bien que tu has sido mi reina Que nadie va a ocupar tu lugar Porque tu eres dueña de mi vida De esto Dios el nos puede juzgar Lo que quiero es que entiendas cariño Y lo sepas muy bien corazón Que por más que te vayas lejos Más te voy a querer con pasión Y sin tu amor yo me siento perdido Derrotado, triste y sin amor Voy vagando solo por el mundo Y sufriendo este amargo dolor Y seguiré sufriendo toda la vida Junto a ti disfrute de la vida Junto a ti disfrute del amor Ahora solo soy alma perdida Solo soy moneda sin valor Sabes bien que tu has sido mi reina Que nadie va a ocupar tu lugar Porque tu eres dueña de mi vida De esto Dios el nos puede juzgar Lo que quiero es que entiendas cariño Y lo sepas muy bien corazón Que por más que te vayas lejos Más te voy a querer con pasión Sin tu amor yo me siento perdido Derrotado, triste y sin amor Voy vagando solo por el mundo Y sufriendo este amargo dolor Suena, suena bonito el timbaleo Ritmo salvaje ¡Eh! ¡Chocacay! ¡Uy! ¡Vamos ahí! ¡Y el ojo, y el ojo, y el ojo! ¡Aún tenemos más! ¡Para que baile la raza! ¡Sataje! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga bailando Alex, silencio! ¡Báile, báile! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Viva, viva! Esta cumbia ya la bailó Porque el ritmo es sabrosón La bailó con mi pareja La compás de este cumbión Esta cumbia ya la bailó Porque el ritmo es sabrosón La bailó con mi pareja La compás de este cumbión Ya llegaron las chicas ¡Eh! ¡Sigue la bailando! ¡Soy, soy, soy! ¡Hoy, soy, soy! ¡Hoy, soy! ¡Hoy, soy, soy! ¡Hoy, soy! ¡Hoy, soy! ¡Hoy, soy! Esta cumbia ya la bailó Porque el ritmo es sabrosón La bailó con mi pareja La compás de este cumbión Esta cumbia ya la bailó Porque el ritmo es sabrosón La bailó con mi pareja La compás de este cumbión Esta cumbia ya la bailó Porque el ritmo es sabrosón La bailó con mi pareja La compás de este cumbión Esta cumbia ya la bailó Porque el ritmo es sabrosón La bailó con mi pareja La compás de este cumbión Esta cumbia ya la bailó Porque el ritmo es abrazón, la bailo con mi pareja Algo pasa esta cumbión, esta cumbia yo la bailo Porque el ritmo es abrazón, la bailo con mi pareja Algo pasa esta cumbión, esta cumbia yo la bailo Porque el ritmo es abrazón, la bailo con mi pareja Si te vienen a contar cositas malas de mí Anda todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Anda todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tengo cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Venga el sabor Va por ahí Ferencio Entonces quien fue compadre Fue el chibu Fue el chibu Sabrosito el ritmo Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Se acaba, se acaba Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Vente morelita bailando senta otao, ay y vente morelita bailando senta otao Y acérquete más mamacita Vamos bailando ¿Cómo se baila? En medio labio curtao Selva Tegra ¿Cómo dijo? No, 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 no Ringo salvaje Con alegría, con alegría Sí señor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Adelé mi Javier A la vuelta, vuelta Al fin Vamos a ir Vamos a escuchar Con Selva Negra Rico, rico, rico Extra, extra Última noticia Rotundo éxito de Selva Negra en México Y los Estados Unidos Crooft Ah, ritmo Sala Ritmo y sabor Ritmo y sabor Los salvajes Soy papelero, muy abusado, vendiendo cuentos y revistas del pasado Soy conocido por donde quiera, porque el odiando voy cantando esta tonada Esta es la cumbia al papelero, gusta a todos La cumbia al papelero, ritmo y sabor La cumbia al papelero, gusta a todos La cumbia al papelero A todos los papeleros, les gusta el ritmo, digan si no ¡Vámonos! Somos los mensajeros de la noticia y el buen humor Esta es la cumbia al papelero, gusta a todos La cumbia al papelero, ritmo y sabor La cumbia al papelero, gusta a todos La cumbia al papelero A todos los papeleros les gusta el ritmo, digan si no Somos los mensajeros de la noticia y el buen humor Esta es la copia al papelero A todos los papeleros les gusta el ritmo, digan si no Y este lo dedico con cariño Allá para nuestro buen amigo, Juan Gabriel Rancho Los Pinos, Ébano, José Luis Pocosí Ándale, Noé Martínez Ciudad Victoria, Tamaulipas Oye el sabor, oye el sabor Que sabor, que sabor mi padre Ritmo salvaje Continúa Esta es la copia al papelero Gusto a todos la copia al papelero Ritmo y sabor A todos los papeleros les gusta el ritmo, digan si no Somos los mensajeros de la noticia y el buen humor Esta es la copia al papelero Gusto a todos la copia al papelero Ritmo y sabor La copia al papelero Esta es la copia al papelero Por todo Matamoros y Reynosa Vamos viajando Te creías muy guapo Pero los chiquitos Para mí no valen Ni un beso de amor Pero como Que a todas las traes Muy enamoradas A mí no me gustan Ya ni tu mirada Soy mucha mujer Vete a donde quieras Para mí no valen Ni un beso de amor Para mí no valen Para mí no valen Ni un beso de amor Te creías muy guapo Pero no chiquito Para mí no valen Ni un beso de amor Que a todas las traes Muy enamoradas A mí no me gustan Ya ni tu mirada Soy mucha mujer Vete a donde quieras Para mí no valen Ni un beso de amor No, no, no A mí no me gustan Nada Me gustan Las dos y guapos Vengan el lobo azul No, no, no A mí no me gustan Nada Para mí estás muy chiquito Contigo no quiero nada Pon el sabor Pon el sabor Pon el sabor Pon el sabor Fidencio Yo bailo conmigo Y tú compadre Yo también A caray Jálela, jálela, jálela Sálela bonito San, 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 san Por estilo Financio, por estilo Hoy no más Hoy no más Este es el saludo del maestro Nintendo de plata Para toda la raza No, no, no A mí no me gustan Nada Me gustan Alto Si guapos Vengan el lobo azul No, no, no A mí no me gustan Nada Para mí estás muy chiquito Contigo no quiero nada Se va, se va Para todos los treneros Por toda la cartera Sí, señor ¡Eh! Cuando todos te hayan dado Hoy en la espalda Tú sientas la esperanza De vivir En el último momento De tus ansias Te daré Todo lo bueno Que hay en mí Cuando sientas Que tu alma Está cansada Y tú sientas La esperanza De vivir En el último momento De tus ansias Te daré Todo lo bueno Que hay en mí De lo nuestro Creo que no fuimos culpables Si sufrimos Fue por culpa De la suerte Te amaré Cuando más me necesites Estaré Hasta el borde De la muerte Y si acaso Me muriera Yo primero Antes pido Que tú vengas A mi lecho Que mis ojos Te vean La última vez Y mis labios Te den Su último beso Quiero dejar Que es tan grande Mi amor Por ti Que hasta en mi lecho De muerte Siempre lloraré Por ti Y si un día Recibes cariño Nunca como el que yo te vi De lo nuestro Creo que no fuimos culpables Si sufrimos Fue por culpa De la suerte Te amaré Te amaré Que te vean La última vez Y mis labios Te den Mi último beso De la suerte De la suerte Ni suscríbete Gracias. 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 Gracias.